Ha sido una jornada particularmente asiaca, particularmente entretenida, un fin de semana de locos hemos tenido con dos confrontaciones realmente importantes donde hemos tenido a conversar con Barnechea y a Everton con la Universidad de Concepción. Vamos a partir con la gente de Everton precisamente porque, a ver, Enrique Ramírez, tú la semana pasada nos habías dicho acá que el 1 a 0 era reversible, que era absolutamente posible en casa y me daba la sensación que en el ambiente estaba eso hasta el momento del penal de Gabriel Vargas. ¿Ahí cambia 180 grados la percepción del partido? A ver, el partido sí, obvio, hubiese sido distinto a la historia si hacía el gol, pero tampoco hay que condenarlo. Él es un ídolo, él se equivocó en una oportunidad, pero el equipo entero se había equivocado durante todo el año y llevamos cinco años equivocándonos, entonces por un penal no podemos condenar nada. Esto viene de antes, el penal inclusive es dudoso que haya sido penal, el partido estaba complicado, nosotros tuvimos el balón, yo creo que nosotros fuimos en la cancha superior, al menos hasta el gol de Everton, inclusive los otros goles fueron porque nosotros ya estábamos arriba, hubo puros mano a mano, pero en general nosotros fuimos bien superiores el domingo, se hizo del juego que estábamos buscando, lamentablemente no salió el gol y eso... Eso nos terminó condenando. ¿Concuerdas con la visión que Everton fue contragolpe y que la Universidad de Concepción fue en el trámite de juego superior a Everton? Bueno, es que a ver, los que tenían que tener la iniciativa era la UD Conce desde el minuto uno, no fue así al principio, Everton atacó bastante, a Montchuel ese le fue un gol hecho, pero sí, después la UD Conce tomó las riendas del partido sin mucho éxito, puro bochazo arriba, un penal inventado, el arbitraje lo encontró hace tiempo, hace tiempo, por más que hayamos ganado, no veía un arbitraje tan cargado, asqueroso Bascuñán, o sea, no lo puedo catalogar de otra forma, el primer tiempo fue increíble, fue increíble, el penal nunca fue penal, compadre. No, pero aparte el penal, aparte... Ah, querés pelear. No, pero tú hoy estás diciendo que está cargado. Estás diciendo que está cargado, el arbitraje estaba cargadísimo, el primer tiempo, el penal nunca fue penal, y por eso estás diciendo el cargado. Y no te basta, un lateral, no sé si me dijeron que la UD Conce no fue penal, el penal igual era incutible, lo podría haber cobrado cualquier otro. El penal para la UD Conce, todas las pelotas divididas eran para la UD Conce, un tiro libre, un poco... Y yo soy chilindrina y estoy llorando, aunque hay ganado. Estoy en primera, compadre, el único que está llorando es tú. Pero tú estás llorando con un arbitraje y inclusive ganaste. El único que está en negro y se tiene que ir al entierro ahora eres tú, compadre. Pero por supuesto... La semana pasada que lo íbamos a golear, ¿y quién goleó? El Ayrton. ¿Quién fue el legal de tu equipo? Estoy súper claro y estoy en la situación en que el equipo me tiene. Estás muerto, compadre, estás muerto. Pero en este minuto, sea como sea, nosotros vamos a seguir siendo una institución mucho mejor. Me estás penando. Aunque estemos en la B, porque estemos en la B, nosotros vamos a superar a ustedes. Sí, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque nosotros vamos a lograr subir, nos vamos a estar dueños como tú en la B. Oye, no existen, no son nadie. Me pasé por Conce, igual que muchos de ustedes, me pasé por Conce, hinchas de Fernández Vialdi con camisetas, hinchas de Conce, hasta hinchas de Guachipato, pero hubo de Conce ninguno solo, ninguno. De hecho, los otros hinchas me decían, ojalá que bajen, si aquí no representan absolutamente a nadie. Dime con quién estáis, dime los pulistas que estáis yendo para no decirle a la gente que roballa, porque estaba toda la bandeja llena. Pero si los guardias dejaban pasar a la gente. No, 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 venga, ahí con tonteras. Toda la gente, la amarilla, estaba en nuestra barra. Otra cosa distinta, que ustedes estén enfrente de las cámaras y ya no apareció. Había 4.000 personas de la V de Conce. Pero me estáis obligando. Yo fui acollado, ¿tú fuiste? No. No pude ir. Yo lo pude ver y me di cuenta que dejaban pasar a la gente. Si llegáis con la camiseta de Conce por Luca, te dejaban pasar. ¿Pero eso qué tiene que ver con ser más o menos hinchas de que un guardiado? No, el tema es que no tenía hinchas. No hay. Pero si había 4.000 personas. De Lerto. Oye, qué onda con leste tuyo, en verdad. La mansa personalidad. Por favor. 4.000 nosotros que pagamos ustedes gratis. A ver, les invito a un... Y estoy muerto. Bajemos un poco las revoluciones. Volvamos un poco al partido porque... A ver, mire, el primer tiempo no pasó nada hasta el minuto 44, digamos. A salvo la situación de penal donde Everton golpea. ¿Usted es el momento en que Everton golpea y marca el primer gol? ¿Cuál es su sensación? Rabia. 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 Rabia porque fue una desinteligencia la defensa que... El tipo de desinteligencia que viene todo el año. Y se trabajó con el Nano Día esta situación. Teníamos... No muy bien. Muchos problemas. Claro, está bien. No muy bien. No estáis diciendo nada nuevo. Entonces, el tema es que nosotros esperábamos que después de ese 1-0, si estamos mal en defensa, que el medio campo se afirmara más y en la delantera continuar con algo superior. Pero cuando tú tenías un Muñoz ya más bajado físicamente por las cantidades de partidos, voy a seguir insistiendo. Si los partidos igual no nos afectaron. También nos afectó. Guachupé está infiltrado. Y Guachupé, Jiménez, todos sabemos el jugadorazo que... En este momento los grandes equipos de fútbol chilenos lo quieren. Y inclusive, tú no cachabes porque tú sabes de Van Leche que recién nació, pero un tema tuyo. Y el tema es que nosotros estábamos cansados. Tuvimos muchos partidos y seguimos teniendo partidos. Ahora salimos de esto e inclusive tenemos un partido el juez. El juez jugó con el chelago de nueve, el juez domingo. El 1-0 fue un golpe fuerte el segundo tiempo. Ya Everton definitivamente se adueñó del tema a la medida que los de Conce se fueron a demandar al Cagunchal. Sí, yo te dije la semana pasada si Riveri y Cerato andaban bien, lo íbamos a ganar, sí o sí, lado de Conce. Como él nos trató un equipito la semana pasada, yo no voy a tratar de un equipito. Tienen sus buenos jugadores. Pero el Everton demostró que es Everton. Así de simple. El primer campeón de provincia. El último campeón de provincia. El primer equipo en ganar a la Libertador y puedo seguir hasta mañana con nuestra historia. Se hizo clarísimo, se hizo más que evidente que un equipo como Everton no podía perder una promoción. Como un equipo con buenos jugadores, pero inexistente como la Ude Conce. Pero no perdimos contigo. Perdón, perdón, perdón. Caradura. ¿De qué estás hablando? Discúlpame, también hay un detalle que se lo comenté y se lo pregunté recién a Enrique, que te lo quiero preguntar. El tema del penal también, porque tú comentaste ya, ok, es discutible, lo vamos a ver en un minuto nada más, no es compacto. Pero el hecho de que lo haya perdido fue también un hecho crucial, porque si hacían el 1-0 cambiaba completamente la fisionomía del partido. Probablemente, probablemente hubiese cambiado mucho el partido, pero si tiene a un tipo como Alzazo bajo el travesaño, lo más probable es que el delantero, en este caso Vargas, iba a arrugar. Para mí es un gran jugador Vargas, pero al frente de ese arquirazo imposible no arrugar y arrugó. ¿No tiene otro nombre? No, se equivocó nomás. A ver, Ángel Roja, Ángel Roja, delante de 15.000 personas, va y hace el gol. Vargas, tratando de mantener a su equipo en primera, ¿qué hace? Afuera, a los Gazzelli. ¿Por qué? Porque te falta esto, esto y no lo tiene. ¿A Gazzelli le falta esto? No lo tienes, no lo tienes. ¿Estás diciendo que a Gazzelli le falta? ¿Ah? ¿Estás diciendo que a Gazzelli le falta? Ya lo mismo, Gazzelli acá, estoy hablando de la UECONS y su delantero. Vamos al segundo tiempo, ustedes se van con todo, se vuelcan con todo en el segundo tiempo. Un minuto 62, se produce el gol de Renato Ramos. El Zamorano de Esperanza, lo grité, lo grité. Pero el tema es que le duró nada. Nada, nada. Eso fue esperanza, fue alegría, lo grité, salté y dije, pucha, aquí nos salvamos, estábamos jugando muy superior, pero nuevamente el fantasma de la vez se nos vino encima con un contragolpe letal y sería, o sea, todos los que vieron el partido saben de que la UECONS se fue superior durante el trámite del partido. Nosotros lo buscamos y quisimos plantear lo más ofensivo posible, pero lamentablemente en el mano a mano, Everton tiene buenos jugadores adelante. Tiene buenos feliquitadores. Bueno, en fin de la experiencia, que no se lave nunca más la boca con Everton, dijo que éramos un equipito, aquí está el equipito, fue y te violó. Perdón. Perdón. Se me fue, perdón. Perdón. No. Ey, futbolísticamente, futbolísticamente. Y mire, mire, mire. Ahí, ahí, ahí. Te gusto que me querías. Futbolísticamente. Te gusto. Sería feo que su piel le hubiera que echar. Sí, sí, sí. Puedo aclararlo. Futbolísticamente. Me siento intimidado. En las líneas del campo de juego, fue y lo goleó. Me confundí de palabras, no era mi intención. Muy mal lo que dije. Vamos, Everton, estamos primero. Oiga, el empate, el empate. El empate. La emoción. El empate de Renato Ramos le generó algo. Perdón. El empate de Renato Ramos le generó algo. Sí, sí. Obviamente preocupación, pero seguía confiando 100% en el equipo. Así que, claro, claro. Si te empatan a uno, anímicamente el equipo contrario puede subir bastante. Pero están contra el gigante provincia. No tenían nada que hacer. Intentaron, pero no tenían nada que hacer. Ahora, perdón. Con el empate ahí ya viene la locura suya, ¿no? Por ir detrás del arco, por ir del saso. Yo creo que queda como gran ítem para el próximo año mejorar el tema del finiquito. Claramente, es un aspecto muy importante que no solamente le pesó en este partido, le pesó en otros también. Todo, todo, todo el año. Y es una lástima teniendo dos tremendos delanteros. O sea, Gabriel Vargas, todos sabemos que es un delantero de élite. Habrá pensado, perdón, la situación, la presión que significaba que la UD CONCEA nunca había descendido. Todo lo que no había partido. Eso es la presión, es la situación que estaban viviendo. Está el tema del cansancio. O sea, oye, yo juego fútbol. La gente que juega fútbol sabe que influye. Vaya, sigue llorando. Si eso influye. Sigue llorando. Puedo ser un factor.